Bienvenidos a esta entrega que CIFES ha preparado para ustedes. Es un espacio el cual hemos destinado para llevarles un poco de lo que ustedes pueden adquirir de conocimiento a través de nuestra plataforma. Son temas de mucho interés con los cuales ustedes pueden desarrollar sus protocolos en cabinas estéticas, pueden ingresar a formar parte de nuestra escuela CIFES para capacitarse. Entonces, esto es como un abrebocas de lo que CIFES Online hace en pro de todos los estudiantes y de todas las personas que quieran adquirir conocimiento a través de nosotros. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a hablar de una patología que si bien no es muy tratada en las cabinas estéticas, es de común aparición en las personas y es un plus que ustedes la puedan tratar en sus centros de estética. Estamos hablando de la foliculitis. Entonces, vamos a dar paso a nuestra exposición. Iniciamos hablando de qué es la foliculitis. La foliculitis es una patología que afecta al polículo piloso, ya sea en su parte superficial o en su parte profunda. Es una patología que generalmente se da por una infección bacteriana o una infección por hongos. Generalmente, esta infección la ocasiona el estafilococos. Esta bacteria, el estafilococos, es una bacteria que si bien forma parte de la microbiótica de nuestra piel, pues es una bacteria que cuando penetra en nuestra piel puede producir infección, lo que hace que se infecten los folículos y si no son tratados de manera óptima y a tiempo, pues puede generar patologías más graves como frunculosis, entre otras. ¿Cuáles son los síntomas de la foliculitis? La foliculitis se presenta a través de ciertas erupciones o punticos cabeciblancos, que son punticos infecciosos. Normalmente, cuando es incipiente, es generada por la obstrucción del folículo. Cuando nosotros hacemos el proceso de afeitado, entonces el folículo se obstruye, porque el pelo que va creciendo se encorva y no obtiene su salida, entonces eso forma esa erupción. Pero también se da de origen bacteriano, como lo decía anteriormente. También produce generalmente ardor y picazón en la piel. En casos más agudos, más severos, pues ya genera dolor y la aparición de múltiples erupciones sobre la piel. ¿Qué tipos de foliculitis hay? Hay dos tipos de foliculitis en general, que son la superficial y la profunda. Nosotros vamos a dar prioridad y nos vamos a enfocar en la foliculitis superficial. Dentro de esta tenemos la foliculitis bacteriana, que es la que les decía anteriormente, que es producida por el hongo, por la bacteria del estafilococcus. Tenemos la foliculitis del jacuzzi, que es aquella que adquirimos cuando vamos a aquellos sitios, como jacuzzis, como saunas, como piscinas, y que generalmente no tienen una buena higiene. Entonces, eso nos puede generar este tipo de infecciones. La de vello encarnado, que también es producto de los procesos de afeitado. Entonces, cuando empieza a salir el vello, algunos de estos se encarnan, no tienen salida sobre el folículo y por eso se generan estas afecciones. Y la foliculitis porpitirus porum, que también es otra bacteria que forma parte de la microbiótica de nuestra piel, pero que en casos donde ingresa a través de las porosidades y de los folículos al interior de nuestra piel, pues genera infección. ¿Cuáles son las causas de la foliculitis? Pues principalmente por las bacterias que forman parte de la microbiótica de nuestra piel y que por algún poro o por alguna herida ingresan al interior de ella y la infectan. Por virus, por hongos y por la inflamación de los folículos que se encarnan. Los factores de riesgos o que más nos predisponen a padecer de foliculitis. Dentro de estos tenemos padecer enfermedades o patologías agudas como leucemia, como diabetes, como sida. Tenemos también que afecta en buena medida a las personas que padecen de enfermedades como el acné o como dermatitis. También se puede dar como consecuencia de las personas que tienen tratamientos largos de antibiótico o esteroides, entonces también son propensas a padecer de foliculitis. Tomar baños en hidromasajes, como les decía, en saunas, en jacuzzis, en piscinas que no tengan una buena higiene, también puede dar paso a esta patología. Y dañar los folículos pilosos con el proceso de afeitado, porque ya sabemos que este es un proceso que de alguna manera irrita y lacera nuestra piel y eso también puede dar paso a la foliculitis. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones que podemos desarrollar con la aparición de esta patología? Reaparición o propagación de la infección a otras áreas por mal cuidado o mal manejo de esta en su etapa inicial. Forúnculos debajo de la piel, lo que les decía anteriormente, frúnculosis, o sea, estas pequeñas lesiones, estos pequeños bultos pueden adquirir mayor tamaño, pueden hacer un proceso infeccioso severo y se pueden transformar en forúnculos. El daño permanente de la piel es otra de las complicaciones de la foliculitis, lo que conlleva a procesos de cicatrización y malformación del tejido cutáneo. Y la destrucción de folículos pilosos y pérdida permanente del cabello, esto generalmente cuando las personas padecen de foliculitis en el cuero cabelludo. ¿Cómo prevenir la foliculitis? La foliculitis en el área corporal está dada principalmente por el uso de ropas ajustadas, por los procesos de depilación, de afeitado y rasuración, entonces evitar estos procesos es importante y ayuda mucho al control de esta patología. Para las personas que son recurrentes en la aparición de estas lesiones, pues es importante que tomen medidas hacia la eliminación total de su vello para evitar que la patología se propague a otras áreas del cuerpo. No utilizar jacuzzis, piscinas, hidromasajes en áreas y en lugares donde no haya una buena higiene, porque pues eso puede conllevar al desarrollo de la foliculitis. En casos severos, hablar con el médico para que haga control con medicamento de la patología, pero a nivel estético nosotros podemos desarrollar protocolos de buena higiene de la piel, donde podemos hacer peeling con ácidos como el glicólico, que nos permite una asepsia del tejido, que nos permite un efecto antibacterial de la zona y que nos va a ayudar muchísimo al control de la patología para inhibir el proceso bacteriano y para evitar que la patología se siga complicando y se propague a otras áreas. Entonces vamos a desarrollar un protocolo en nuestro paciente que nos va a permitir el control de esta patología, evitar que se sigan formando y apareciendo lesiones de este tipo. Entonces vamos a desarrollar un protocolo con ácido glicólico que viene muy bien para el control de estas lesiones y de esta patología. Entonces, no siendo más, vamos a dar paso a nuestro protocolo.